En esta ocasión traigo una bestia muy poco conocida, perteneciente a la mitología celta y a la leyenda del rey Arturo. La bestia aulladora es una criatura con cabeza y el cuello de una serpiente, el cuerpo de un leopardo, las patas traseras de un león y los pies delanteros de un ciervo. Su nombre proviene del gran ruido que emite desde el vientre, un alarido tan letal que estremece las personas dejándolas sordas e inmóviles. Se cree que está relacionada con las jirafas, dado a su gran similitud. En la leyenda Arturo ve a la bestia bebiendo de un lago, puso después de despertarse de un sueño inquietante que anuncia la destrucción de su reino por Moldred. Arturo se acercó entonces al rey Pellinor, que confiesa que es búsqueda de su familia la casa de la bestia. Merlin revela que la bestia nació de una mujer, de una princesa, que se enamoró perdidamente de su propio hermano. Se acostó con un demonio que había prometido hacer que el joven la amara, pero el demonio la manipuló para que acusara a su hermano de violación. Su padre ordenó que fuera destrozado por los perros como castigo. Antes de morir, sin embargo, el joven profetizó que su hermana daría a luz una abominación, que haría los mismos sonidos que la jauría de perros que estaba a punto de matarlo. También se dice que su veneno es altamente poderoso y su morida es peligrosa, ya que no hay cura para ella. Solo la magia de la antigua religión celta puede sanar a una persona herida por la bestia, pero a costa de sacrificar la vida de otra persona en su lugar. La bestia jugó un papel muy importante en la antigua religión, debido a que era considerada un presagio terrible, y solo aparecía cuando estaba a punto de suceder cosas muy malas, como la gran purga. Apareció en al menos dos ocasiones conocidas, el mismo día de la muerte de la reina Idreine, suceso que desembocó el inicio de la gran purga, y otra vez unos 20 años más tarde cuando atacó y mordió al príncipe Arturo. La bestia casi provocó la muerte del príncipe, el cual solo se salvó debido a que Merlin se dirigió hacia la isla de los benditos para sacrificar su vida por la de Arturo. No está claro si la bestia apareció como un presagio de la cercana muerte de Arturo o por otra razón desconocida. La bestia aparece en varias leyendas celtas y artúricas como una poderosa criatura, y con el tema de numerosas misiones llevadas a cabo por los caballeros Sir Pelinore, Sir Palamedes y Sir Perceval. La bestia en sí es un presagio de violencia y caos, se sabe que solo una bestia aulladora puede existir a la vez, y cuando una muere nace otra nuevamente en su lugar. Se presume que pudo haber aparecido una nueva criatura después de que Merlin la destruyera, pero el paradero de esta jamás fue revelado. Espero que esta historia les haya gustado y nos vemos para la próxima. ¡Adiós!